¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la sanidad, y más concretamente a la sanidad madrileña. Siempre que hablamos de la sanidad madrileña, decimos que los servicios sanitarios en esta comunidad son los más innovadores y están a la cabeza de todas las regiones de España. Pues bien, no nos equivocamos ni un poquito, y es que no somos los únicos en reconocerlo. Hace unos días la Comunidad de Madrid ha recibido el premio a la comunidad autónoma con actividad sanitaria más innovadora, otorgada por la prestigiosa revista especializada, la New Medical Economics. Hablaremos de este más que merecido premio, pero también lo haremos de algo importantísimo para poder mantener y desarrollar la sanidad pública madrileña. Me estoy refiriendo a los presupuestos del gobierno regional para 2016, donde ha habido un importante incremento de los recursos para sanidad. Para el próximo año se destinarán 157 millones, que lo recalco, 157 millones de euros más que en este 2015 que estamos ya en la recta final, por lo que la consejería va a disponer de cerca de 7.500 millones de euros precisamente para desarrollar su actividad. Lo que supone nada más y nada menos que el 41,6% del presupuesto total del gasto de la Comunidad de Madrid. Pues hablaremos de esto, pero también comentaremos otras importantes y en algunos casos pioneras iniciativas que va a poner en marcha el gobierno regional dirigido, como saben ustedes, por la presidenta Cristina Cifuentes. Entre otras, la profesionalización de la gestión sanitaria para conseguir un mejor funcionamiento de los servicios sanitarios, la humanización de la asistencia sanitaria con actuaciones, como el plan de personalización de la atención hospitalaria o el plan de formación específico de habilidades y comunicación y el acompañamiento de los pacientes en los servicios de urgencias. Importantísimo. Si nos diera tiempo, también hablaremos dentro de la gestión hospitalaria de las listas de espera. Bueno, pues para hablar de la sanidad madrileña, me acompaña el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Molina. Viceconsejero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Yo encantada. Me he encantado también de poder vernos y poder también hablar de la sanidad madrileña. Claro que sí. Y lo primero que quiero hacer es felicitar a la consejería, en el nombre del viceconsejero, por este prestigioso premio que les han concedido como la comunidad más innovadora en sanidad. Pues la verdad que es una alegría recibir un premio y más en este ámbito de la innovación. Creo que se están realizando cosas, se están poniendo en marcha muchos proyectos innovadores que creo que van a ser muy bien recibidos, tanto por la población, por los pacientes, por los ciudadanos, como también por los profesionales. Lo que pasa es que la innovación no es algo que se hace y se queda uno parado, sino que tenemos que ser esto es continuo. Para que realmente mantengamos este nivel de innovación, tiene que ser una carrera de fondo y no puede ser algo puntual. Claro que sí, tiene que ser. Es el día a día. El día a día, como siempre es la sanidad. Pues nada, reitero nuestra felicitación. Y quiero que hablemos de algo fundamental, viceconsejero, porque es que sin economía es que no hay nada. Y quiero que hablemos de los presupuestos. Cuando yo el otro día escuchaba a la presidenta de la comunidad de los presupuestos para el año próximo, como se habían enfocado, hombre, ver que la sanidad es una prioridad, como ciudadana, pues ¿qué quiere que le diga? Pues desde luego la sanidad es una prioridad y se ha demostrado en el proyecto de presupuestos que se presenta, se demuestra manteniendo ese alto nivel dentro de los presupuestos generales que superan el 41,5% de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Y realmente agradecemos que el gobierno, en su conjunto, apueste realmente por la sanidad en esos incrementos de más de 150 millones. Y la apuesta, quiero también dejar claro que va a ir repartida de forma homogénea, pero sí queremos incidir en esa apuesta por la mejora en la atención primaria. Uno de los objetivos fundamentales también es la mejora en el ámbito de la situación de nuestros profesionales, que creo que hemos estado haciendo un sacrificio todos durante estos años de crisis. Y yo creo que de forma progresiva durante estos años hay que ir reconociendo esa profesionalidad, ese trabajo. También queremos que estén reflejados los presupuestos algunas mejoras que desde luego vamos a ir acompañando año tras año para poder conseguir unos profesionales, no solamente de la mayor capacitación profesional, sino también incentivados y bien retribuidos. Pues me parece muy bien, porque tienen fama los sanitarios. Todo el personal sanitario madrileño tiene una fama y un reconocimiento a nivel nacional de los grandes profesionales que esta comunidad tiene, con lo cual será un incentivo más. Es verdad que hemos pasado momentos muy difíciles, pero es la Comunidad de Madrid que también está a la cabeza en crecimiento económico, pues que eso revierta. Por supuesto, yo creo que hay que agradecer el esfuerzo que han realizado los profesionales en esta situación, que se ha mantenido la calidad, se ha mantenido la actividad del sistema sanitario madrileño y además hemos seguido siendo reconocidos en esa innovación y en ese reconocimiento, no solamente a nivel profesional, sino de los servicios hospitalarios. Ya hemos tenido reconocimientos por parte del Ministerio de más de 12, 15, ahora se van a presentar nuevas unidades de referencia nacional. Eso realmente también nos incentiva, como servicios sanitarios madrileños, a que estemos a la cabeza en los servicios de referencia nacional para toda España. Pues sí, es realmente importante. Pues yo quiero que hablemos precisamente de los servicios, de los servicios que ofrece la Comunidad de Madrid, muchos de ellos pioneros, por ejemplo, me estoy acordando yo ahora, aunque no lo había introducido en la entradilla, pero me estoy acordando que es pionera, por ejemplo, en la elección de médico y de hospital. O sea, tú en la Comunidad de Madrid puedes ir al hospital que realmente quieras ir sin ningún problema, porque además está todo informatizado, que es muy importante. Yo creo que ese es uno de los factores fundamentales para que mejore la percepción de calidad. Si a un ciudadano o a un paciente le asignas un determinado profesional o un determinado hospital, un determinado servicio, si no está contento y es el servicio que le toca, como sucede en la mayoría de las comunidades, pues manifestará su descontento. En Madrid le permitimos que si no está contento con un determinado profesional de atención primaria o de atención especializada, un hospital o un servicio concreto, pueda elegir otro, con total libertad. Como ha dicho muy bien, está informatizado y se tramita de forma ágil. Esto hace que la población madrileña sea de las que nos valoren con un porcentaje más alto de satisfacción del servicio prestado. Está claro. Bueno, pues en esto ha sido pionero la Comunidad de Madrid y para lo que nos queda de legislatura, que es mucho porque estamos empezándola, quieren introducir novedades muy importantes, entre otras cuestiones, aunque sé que la palabra es muy amplia, pero ahora lo matizará el viceconsejero, el tema de humanizar la gestión, la sanidad. Siempre nos quejamos, en todas las administraciones nos quejamos de que el presupuesto, siempre decimos el presupuesto es limitado, pero lo que hay que valorar es muchas de las actuaciones que se están poniendo en marcha en la Consejería de Sanidad con la creación precisamente de una dirección general que coordina todas las actividades de humanización de la asistencia y de atención al ciudadano. Y resaltando lo del ciudadano, queremos no atender solamente al paciente, al señor que está malito, queremos atender a toda la sociedad. Esta puesta en marcha significa muchas actuaciones que realmente no cuestan dinero. O sea, ser amable, acompañar, preocuparte por el paciente, que el paciente esté acompañado por un familiar en la urgencia, que le facilites aparcamiento gratuito. Por supuesto, viceconsejero, estamos hablando de cuando entra al box, no en la sala de espera. No, no, por supuesto, en la sala de espera siempre están acompañados. Es cuando se siente más solo. El enfermo, cuando se siente muy desvalido, muchas veces, y sobre todo personas mayores que sufren desorientación, temporal espacial, en el momento que le saca de su hábitat natural, ese acompañante es vital para ellos. Esa posibilidad de que se le acompañe al paciente en el box, cuando está adentro, cuando puede tener mayor desorientación o esté más preocupado por su propia salud. Pero también, para los familiares que quedan fuera, he dictado una resolución desde la viceconsejería, una resolución diciendo que el plazo máximo para informar al paciente que sean 90 minutos. Yo creo que es un plazo razonable. Sí, porque hay que hacer pruebas, una analítica necesita un tiempo. A veces, incluso, se debe de salir diciendo, hemos realizado, aunque no tengamos todavía resultados definitivos, pero salir diciendo, mire, le hemos realizado una analítica, hemos bajado para hacerle una placa radiológica, en fin. Estamos esperando resultados. Estamos esperando resultados. Pero que las familias, que los acompañantes estén informados. Eso es fundamental. O facilitar a alguien que, algo, un acto tan altruista que estamos siempre solicitando el apoyo de todos los ciudadanos para donación de sangre, facilitarle que no tenga que estar con el coche donde aparco o no. Se le facilitan tres horas gratuitas de parking para que pueda donar sangre. Es algo simbólico que no, económicamente, no tiene impacto, pero que puede ayudarnos a que haya mayor donación, que seamos como ya estamos siendo autosuficientes en sangre en la comunidad de Madrid. Son datos que nosotros los incluimos dentro de todo ese ámbito de humanización que creo que es muy importante. Que, por cierto, ahora se inicia una maratón, un llamamiento, ¿no?, para los que somos donantes. Tenemos que ir, tenemos que ir a donar. Yo fui hace unos días, me dijeron que estaba un poquito baja de hierro, tengo que esperar un poquito, pero, por supuesto, que volveré a ir porque yo soy donante de muchísimos años. Empezamos el jueves pasado en Móstoles. Hoy están con el maratón de donación en el clínico, también en la princesa. Los 31 hospitales de la comunidad de Madrid con puntos de extracción de sangre van a realizar este maratón durante todo este trimestre. Y es fundamental para preparar que no tengamos siempre los periodos vacacionales, como puede ser el verano o ahora la Navidad, siempre hay menor número de donaciones. Por eso nos adelantamos y queremos tener esa posibilidad de tener autoabastecimiento para que en Navidad, si alguien lo necesita, Dios no lo quiera, pero si alguien requiere de nuestra sangre, que la tenga, que sepamos que cada donación que hacemos contribuye a salvar tres vidas. Sin duda. Además, algo muy importante que nos ha dicho el viceconsejero es que, bueno, pues esa generosidad de todo donante, que dona su propia sangre, que más puedes donar, bueno, pues al menos que no tenga un coste, que tú vayas, aunque sea un aparcamiento privado, no importa, ellos te van a sellar tu ticket y durante tres horas no vas a pagar el parking. Yo me estoy acordando, por ejemplo, La Paz, que tiene un parking privado, allí mismo, ese parking. Ese parking. O el de la princesa. Sí. O el de Puerta Ayer. Da igual, da igual, porque los nuevos hospitales sí que es verdad que ya uno va a urgencias y tiene un servicio de una hora, hora y media, creo que es, para, mientras estás en urgencias, pues bueno, que no tenga un coste. Que no tenga un coste. Esto ha sido gracias a que se han podido hacer, claro, no podemos comparar los nuevos hospitales que están en unos espacios grandes con algunos como puede ser La Paz, que es que está metido en la ciudad, o La Princesa, que no tiene ni parking, ¿no? Pero independientemente de que no tengan, desde luego desde la Consejería de Sanidad nos hacemos cargo porque entendemos que esa solidaridad o esa necesidad en el caso de urgencias no debe de costarle ni un euro a nuestros vecinos que se acercan al hospital. Pues se lo agradezco, se lo agradezco por la parte que me toca como ciudadana. Quería que siguiéramos hablando, viceconsejero, pues de todas esas cosas que piensan hacer en estos próximos meses. Sí, pues un tema que lo he dejado antes a media es que nos referimos a una Dirección General de Coordinación de la Humanización del Ciudadano en general, ¿no? De la asistencia sanitaria y también de atención al ciudadano, no solamente al paciente. Y uno de los hechos más significativos que es la recuperación, recuperar la Dirección General de Salud Pública. Dirección General de Salud Pública. Que es fundamental, que desde luego tiene que prevenir la enfermedad, tiene que hacer promoción de una vida saludable, la educación para la salud, la prevención, la promoción. Todo eso tiene que anteceder a que alguien sea paciente, ¿no? Estamos viendo muchos de los mensajes de productos cancerígenos. Bueno, todo esto tiene que ir avalado científicamente y para eso, desde luego, la Dirección General de Salud Pública es fundamental tenerla activa como tenemos con unos profesionales magníficos que, de luego, tienen que anticiparse a la enfermedad. Y sabemos, lo decimos mucho, pero hay que repetirlo, que sepa todo el mundo, la administración, los gobiernos, que un euro en inversión ahorra 100 euros en enfermedad. Y eso es muy importante, que lo sepamos todos y que invitamos en prevenir, que llevemos una vida sana porque siempre va a ser mucho más económico promocionar una vida sana que curar una enfermedad. O sea, ¿van a recuperar esa Dirección General? Esa Dirección General ya está recuperada, se ha integrado también toda la prevención y promoción en el ámbito de adicciones, se ha integrado todo el tema de, antiguamente era canalizado a través de la Agencia Antidrogas, para que sea una prevención y promoción de la salud de carácter integral. O sea, yo creo que esa integración nos va a dar una visión mucho más real, ¿no? De la prevención, de la promoción de la salud y todas las actividades, tanto en el ámbito de la seguridad alimentaria, la seguridad en el ámbito de la salud ambiental. ¿Y todo eso cómo nos va a llegar al ciudadano? Todo eso, la salud pública... ¿A través de nuestros centros de salud? Sí, esto va a llegar a través de todo lo que es los equipos de salud pública que están repartidos a través de toda la Comunidad de Madrid, integrados sus actuaciones también, por supuesto, mediante la coordinación con la atención primaria, a través de los centros de salud. Toda la actividad de prevención y promoción es una labor coordinada entre lo que es la propia Dirección General de Salud Pública y toda la red de atención primaria que tenemos por toda la Comunidad de Madrid. Es decir, que esta integración, desde luego, va a llegar en forma de folletos, también en cursos, también en actividades escolares, también en actividades grupales a colectivos determinados, en prevención, pues fundamentalmente hábitos, educación para la salud, que yo creo que es fundamental. Creo que tenemos que seguir trabajando esa línea porque los resultados, desde luego, se hacen ver, quizás no a corto plazo, pero algo que tiene un efecto muy positivo a largo plazo. Bueno, hay parte que incluso a corto plazo, ¿no? También, por supuesto. Como es el tema de las adicciones, y me parece muy bien que esté centralizado todo. Yo sé que el viceconsejero es un experto en este tema, durante años estuvo en la agencia de Tridoga y conoce muy bien este problema, con lo cual aquí la prevención es fundamental. Fundamental, fundamental. Por supuesto que sí. La prevención es... ¿En esto? En los trastornos alimentarios. En cualquier ámbito es muy importante, pero evitar que un consumo experimental, que puede ser lógico en la adolescencia, unos malos hábitos, no se transformen, que no se cronifiquen en una adicción, eso es fundamental. Es fundamental. Incluyendo el alcohol, incluyendo el tabaco, por supuesto, tanto drogas legales como ilegales, y también, ¿por qué no?, en el ámbito de la alimentación, ¿no? En el ámbito de la alimentación, que creo que tenemos que seguir trabajando en incluir la fruta, la verdura. Nuestros jóvenes cada vez comen menos fruta y verdura, y ahí hay que insistir mucho que la alimentación no tienes que excluir en ningún alimento. Aquí no somos excluyentes. Diga lo que diga la ONCE, porque vamos. Exactamente. La que nos han querido liar, en un país como España, donde el embutiro, que es de máxima calidad, nos dicen menos. Las carnes... Las carnes rojas. No hay que excluir nada. Lo que hay que ser equilibrado en la alimentación, incluir carne, incluir pescado, incluir verdura, incluir fruta, incluir productos lácteos, en forma proporcionada. Todo lo que sea abusar en una línea determinada, pues no es bueno. La dieta mediterránea. La dieta mediterránea. El aceite de oliva que nos falte. ¿Verdad? Exactamente. De allí del sur. Del sur. De allí del sur. De nuestra querida España. Sí. Viceconsejero, hay un... No sé si yo lo he comentado, quizá por... Hay un tema que yo es que no entiendo, a mí me gustaría que me lo explicara, es eso del plan de personalización de acogida en atención primaria. Igual lo ha comentado, y como no sé lo que es, pero no lo ha comentado ahora. No, no, no. Pero es que... Son líneas... Son líneas de actuación. Líneas de actuación en la humanización. O sea, realmente, nosotros entendemos que debemos de evitar el trato distante. Por supuesto, tenemos que eliminar la maquinita. Ha llamado usted, Marquez, estamos hablando de... Ah, no se había ido de lo que estábamos hablando. Sí. Por fin. Estamos hablando de humanizar la asistencia, de que el trato sea directo, de que hagamos también una formación que es importante también entre nuestros propios profesionales para atender a los cuantos. Dígame, ¿qué le falta? Si mirarle a la cara, no, por favor, ¿qué desea usted? Sí, mire, no le podemos dar esto, pero le voy a orientar porque... Mire, pues sí, no se preocupe, ya le llamaremos por teléfono. Es lo que he dicho al principio, humanizar, que no cuesta dinero. O sea, cambiar de... No puede ser, váyase a decir, mire, ahora mismo no se lo voy a poder facilitar, no se preocupe, que le llamo en cuanto pueda, tenga un hueco, tengo su teléfono, le ven. Eso no nos cuesta nada, no cuesta dinero y es algo que la gente lo agradece enormemente. Para eso tenemos que tener también nuestras profesionales formados, motivados y que realmente implicados en este área de humanización que es un trabajo, como he dicho también, un trabajo de fondo. No podemos hacer con una varita y transformar a todo el mundo. No, está claro, está claro. Pero creo que es muy importante. Pero sí que es verdad que lo de la locución es terrible. Sí. La cita previa a esta, yo, sobre todo las personas mayores, terminan pulsando el 9 directamente que sabes que te pasa con tu centro de salud. Directamente con tu centro de salud. Por eso, al final, estamos intentando dar soluciones tecnificadas que... Pero es que la sanidad, como decía el viceconsejero, ese... la calidad, la calidez. La calidez de la voz, claro, que te escucha y que te dice... No se preocupe usted, como decía el viceconsejero, ahora mismo no se lo puedo resolver, pero déjeme su número de teléfono, es este que me aparece en pantalla, el tal, tal, tal. No se preocupe que yo ahora mismo hago la gestión y le veo... Bueno, de verdad que... Eso es lo que tenemos que trabajar, que es un trabajo que yo creo que es bonito, que no es caro, que no cuesta dinero y que la gente lo agradece enormemente. Cuando llamas a alguna persona que no espera que le vaya a llamar cuando te interesas por un problema determinado que has visto, a lo mejor incluso a través de Twitter y te interesas por ello, la gente dice, oye, en esta consejería tienen corazón. Yo creo que sí. Y eso es lo que queremos trasladar, transmitir, pero no solamente, tenemos que dar el ejemplo, desde luego los que estamos a nivel de consejería, pero eso hay que transmitirlo como ejemplo y como actuación permanente nuestra para que todos nuestros compañeros, los profesionales que están en el centro de salud, en el hospital, en el servicio de urgencias, pues que realmente, no sé, vayamos concienciándonos y cogiéndolo como hábito. Ahí sí quiero yo que creemos un hábito, no en las adicciones, pero que sí. Este hábito sí es bueno, es un hábito saludable. Es sin duda, claro que es un hábito saludable y hay que ir hacia eso. Sí, por supuesto. Sin lugar a ninguna duda. Hemos pasado una época en la que, bueno, parece que es que estábamos todos distanciados desde la propia familia y como que se está retomando, como que esos valores que a partir de que estaban perdiendo en todo en general de la sociedad y en la sanidad, en parte de la sociedad, por supuesto, pero estamos evolucionando para bien. estamos recuperando valores que nos van a hacer evolucionar hacia una calidad de vida pues muchísimo más humana. Viceconsejero, no nos queda mucho tiempo, pero es suficiente como para que hablemos de las listas de espera. Las listas de espera es algo fundamental para el paciente. Suele ser nuestro cuello de botella, ¿no? Bueno, pues nosotros realmente no hemos tomado muy en serio el tema de las listas de espera, aparte de que algunas medidas ya que estamos adaptándonos, por supuesto, al sistema nacional de contabilización. Yo creo que es bueno que todos midamos igual para medirnos y saber cómo estamos en relación con el resto de comunidades. También estamos adaptando un mecanismo a través de pactos de gestión. El pacto de gestión son acuerdos que se adoptan entre la consejería, los distintos hospitales a través de los gerentes y con los distintos servicios, los servicios del hospital. Con esto lo que pretendemos es utilizar, optimizar al máximo la utilización de nuestros propios recursos. Nosotros tenemos una serie de, tanto en el ámbito quirúrgico como en el ámbito diagnóstico, un equipamiento, unos espacios, unos quirófanos magníficos, una tecnología estupenda, por eso nos han dado el premio de la innovación, porque somos punteros y tenemos magníficos profesionales, equipamientos, instalaciones que creo que tenemos que rentabilizar al máximo. Tenemos que rentabilizarlo con la colaboración y la voluntariedad de los propios profesionales. Nosotros lo que decimos a los profesionales que cumplen con su actividad normal, o sea, hacemos unos indicadores de que cumplan con un rendimiento mínimo y se le ofrece, se le ofrece poder hacer actividad complementaria, actividad por las tardes y eso incentivado en función de las patologías, pues según una valoración determinada. Eso se oferta a través de los gerentes, se oferta a los jefes de servicio, llegamos a un acuerdo transparente que se firma, se dice, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer y se hace por periodo determinado y luego con unas retribuciones que lo que hacemos, ¿qué es? pues optimizar al máximo la utilización de los servicios públicos sin merma de que todo aquello que sea imposible, que no podamos con los medios propios, siga actuándose en centros concertados, a través de concertación de centros privados, pero intentando el máximo posible en nuestros propios centros. Incentivamos a nuestros profesionales, no lo han pedido reiteradamente, que ellos pueden hacerlo, pueden hacerlo por el mismo precio, lo que sí, tiene que entender todos los profesionales que no vamos a pagar más, vamos a pagarlo, vamos, se va a pagar, no pagamos la consejería, pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, pues que la inversión que se haga tenga la misma rentabilidad que cuando se hace una externalización a centros concertados, eso es lo que queremos, la gente está respondiendo, bien, yo creo que va a ser, muchos ciudadanos no lo reclamaban, decían, es que yo prefiero operarme en mi hospital, si yo entiendo que me puede agilizar yendo a una clínica privada, pero es que yo prefiero mi hospital, pues esto nos va a facilitar también el cumplir con los deseos de los ciudadanos de que quieren operarse en su hospital, con sus profesionales y sin ningún problema. Pues está claro que el viceconsejero tiene muy clarísimo, por algo es médico y eso es importante, porque cuando vives la sanidad desde dentro hay maravillosos gestores que no serán médicos, pero si además de gestor, de un buen gestor, eres médico, vives la sanidad de otra manera y esto es lo que pasa en el caso de Manuel Molina, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Viceconsejero, hemos llegado al final del programa, pero yo estoy encantada de que vuelva y sigamos hablando de sanidad, porque es que a nosotros los ciudadanos nos importa mucho, no, muchísimo, la sanidad para nuestro día a día, nuestra vida, es fundamental. Desde la consejería nos importan también mucho nuestros ciudadanos y que realmente reciban la asistencia que se merecen, la asistencia que de verdad de la máxima calidad, lo más humana posible, y con la máxima celeridad posible. Pues muchísimas gracias, viceconsejero, por haber estado aquí con nosotros y le espero pronto. Por supuesto, sea que siempre dispuesto a venir cuando sea necesario. Muchísimas gracias. De ustedes me despido y les recuerdo en nuestra web www.encuentrodigital.es, nuestro correo comentarios arroba puntoencuentrodigital.es y ya saben que también nos pueden seguir todos los días a través de streaming en el Betadigital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.